Prepárate para adentrarte en las exploraciones urbanas más terroríficas y extrañas que puedas imaginar. En este video te sumergirás en tres destinos escalofriantes, donde los susurros del pasado aún resuenan en cada rincón. Un universo de secretos ocultos, edificios abandonados y callejones oscuros que desafían los límites de lo desconocido. Este video no es apto para los débiles de corazón. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos? Una extraña y fuerte exploración urbana fue grabada por un hombre llamado Dan Bell. En él, vemos a este hombre atreviéndose a entrar a una enorme y abandonada casa en la noche. Grabando cada paso que recorre por todo este lugar, tras unos minutos de investigación, llega a una habitación repleta de botellas de vidrio y descubre algo no solo aterrador, sino bastante repugnante. ¡Gracias! I think there may be rats in here, keep hearing stuff, but I'm sure it's rats. There's rats everywhere. There's rats everywhere. Beer bottles. There's something in the floor. What is that? My heart's like racing right now. Oh, it stinks so bad. I don't know what that is. 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 What that is. I don't know what that is. de repente se escucha la voz furiosa de un hombre proveniente del piso de abajo, el dueño de las drogas ha notado que alguien ha manipulado su paquete Dan entra en pánico y se esconde, rezando por no ser descubierto, desde su escondite, escucha a dos hombres que amenazan con matarlo y se esconde en pánico en el momento oportuno Dan decide salir de su escondite y corre hacia la habitación con una ventana, está decidido a escapar de la casa a toda costa dan logra cansar la ventana y salta al exterior Corriendo desesperadamente por la calle La cámara sigue grabando mientras Dan se aleja de la casa abandonada La cámara enfoca a Dan Sollozando del miedo y la tensión acumulada Mientras corre, se aleja lo más posible de la casa y sus terribles encuentros ¿Qué te deja pensando este metraje? ¿Qué hubieras hecho tú en su situación? Déjame saberlo En la segunda exploración, un grupo de jóvenes decide aventurarse en el interior de un túnel abandonado Que al parecer, es el lugar de reunión de una misteriosa secta satánica Chicos, yo creo que esto es ropa y yo creo que aquí, al final lo de la secta va a ser verdad Y esto es ropa de gente que secuestran, te lo digo Aquí vive alguien Me estoy enterrando Chicos, os comento, no puedo Si no me puedo, puedo estirar Mira, tío Esta miración da un mal rollo Mira los dibujos que hay adentro Dios mío ¿Qué dice? Mira, mira, mira ¿Qué fue lo que te había dicho? ¿Quién? ¿El qué? De la otra, de la... Chayo, que me sentía observada en el otro sitio ¿Qué dice, tío? Y mira, yo voy a entrar Al adentrarse, una de las chicas del grupo comienza a sentirse observada por una presencia desconocida Sin embargo, ninguno de los jóvenes se esperaba encontrar los escalofriantes restos de sangre Evidencia de los rituales satánicos llevados a cabo en aquel lugar ¿Ves lo que está pasando aquí? ¿Lee? ¿Lee? Dani En vivo Y en directo No Es una cara de idioma, ¿vieron? Vive la vida a lo loco Que lo bueno Dure poco Buena frase, ¿eh? ¿Cómo así, tío? Buena frase, ¿eh? Pero... ¿Ovieron? ¿Cómo así? Yo me pierdo ahí ¿Ovieron? Joder, no, miren, qué calabio ¿Qué? No me dejen aquí 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 Divierte a todos Que un ser extraño Los está rondando en el túnel Se adueña de una manta Que se encontraba en el suelo Cabe aclarar Que producto de la mala energía Que se encuentra en este lugar Crea fuertes interferencias En las grabaciones ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Se me postró la grabación, tío Ya, que estamos dejando la zona de Lowe, tío Pero espérate Que se te postró la grabación ¿Se te postró la grabación? Sí Mira, mira Mira, hermano ¿Puede que hay que correr, tío? Mira, mira Mira ¿Pero por aquí? Tengo tres minutos de grabación solo Bueno, chicos No podemos tener tres minutos de grabación Si no vamos a poder grabar Chicos, yo estoy ahora mismo Súper asustado Teníamos que correr para arriba Pero acabamos de ver algo ahí como Cogiendo la manta Y estamos a vernos cagados, eh No sé para dónde Tenemos que correr Para aquí, ¿no? Supongo, mira ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Así, para arriba Mira, mira ¡No, una escalera! ¡Una escalera! A lo mejor por la escalera está la salida Checho, esto sigue para abajo, loco Mira Yo no voy más Vamos a buscar la salida, tío Vamos a buscar la salida Espera, espera, espera Espérame Vamos, loco, ven Dame la mano No se puede correr aquí, tío A la puta arena, tío ¿Esto qué es? ¿A dónde lleva esto, tú? No sé, era, pero... Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No se viene No, 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 no ¿Qué es eso? No, 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 no ¿Vas a seguir? No sé, no sé ¿Tú vas a seguir subiendo hacia arriba? Vamos ¿Que te buscamos la salida, yo digo? ¿Por qué? ¿Una camisa enterrada, o...? No sé, no sé, no la pienso Aquí Ten cuidado aquí, ¿eh? No hay salida ¿O sí hay? A ver Vamos, cuidado, loco ¿Qué es esto? No hay salida ¿No hay salida? No Lo taparon A ver Lo taparon Taparon la salida ¡Mierda! Taparon la salida La única salida es por donde entramos ¿Qué hacemos ahora, tío? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando llegan al punto en el que entraron al túnel Descubren con horror que la única salida está completamente cerrada Dejándolos completamente atrapados ¿Qué hacemos? ¿O seguimos para abajo? ¿O venimos a otro día? Mira, se me cortó la grabación ya Se te cortó, vale, chicos Loweb ya no puede grabar más, ¿vale? Así que de la gente que esté en el canal de Loweb Si quieres seguir mirando, que es bueno, que se vea mi canal O el canal de Yubi, ¿vale? Loweb No puede grabar más Enfoque pañera, ¿quién? Ahora, ya estoy grabando ya, pero se paró, no sé por qué Vamos, vamos, vamos Mira, enfoca pañera, vamos Chicos, venimos a otro día, o algo por qué Están pasando cosas muy... ¿Eh? Joder, estoy mal, joder Lo último, lo último, no pongo No pongo No pongo No pongo Vamos a notar aquí ya, tío ¡Ah! Joder, puta ¡Puta madre, loco! Vete, pregui No, no, pregui, no, pregui Yo quiero una salida Acá, hacia acá Apaga la cámara Apágalo No, no, apágala Apágala ¡Fuera! Cállate Ahora tenemos que irnos para la salida Para arriba, vale Hay que correr para arriba Chupita Un ruido inquietante provoca que todo el grupo corra despavorido, aterrados y con la piel de gallina, en medio del miedo, escuchan lo que parece ser gritos provenientes de algún lugar del túnel. ¡Porque, porque, porque, porque! Inevitablemente, la grabación realizada por este grupo resulta completamente aterrada. Pero déjame saber tu opinión. ¿Crees que se trata de una presencia maligna? ¿Consideras que todo esto está relacionado con la secta? Sea cual sea tu respuesta, en mi opinión, estos jóvenes nunca imaginaron encontrarse en una situación tan abrumadora como esta. ¿Tú qué piensas? La última exploración urbana fue subida por el canal de Lalo Escalante. En esta ocasión, se atrevieron a adentrarse en el interior de un panteón conocido por pertenecer a narcotraficantes que presentaba todo tipo de lujos y excentricidades. Es el panteón de Lumaya, donde hay muchas tumbas lujosas, exóticas. Y pues ustedes saben que no me gusta grabar aquí. Fue mi primer video en YouTube, este panteón, y vuelvo después de un año, amigos. Así que vamos a bajarnos con toda la precaución. Si pasa algo, hay que salirnos, güey. No es un panteón seguro que estemos grabando. Y con todo respeto, venimos a explorar. Y pues a ver qué pasa, amigos. Vamos a bajarnos y listo para explorar. Vámonos. Sí, güey. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Se está escuchando como pasos, güey? Sí, pero no. Bueno, vamos a seguirle, güey. ¿Estás un poquito nervioso, güey? Para visitar este lugar, llevaron un gran grupo de personas. Con el fin de enfrentar cualquier situación que se pudiera presentar. Durante todo el recorrido, escucharon algunos pasos y ruidos que parecían cada vez acercarse cada vez más. Lo que más impacta al video, era que algunos coches se quedaban por el lugar escuchando música fuerte. Ahí se ve una roja. Ahí ya se ve algo rojo, amigos. Ahí va algo rojo. Son los frenos, ¿verdad? Sí, pero espérate. Mira. ¿Ya se prueba? Sí. Mi voz se deja va a entrar. Oye, yo creo que ya pasó, güey. Ya pasó, güey. Ya, ya se fue. Espérate, apagó el carro, pegan. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. No, güey, si entran aquí más, ¿qué vas a hacer? Vamos por acá, vamos rápido por acá. Les he dicho que en este cementerio no me gusta grabar por lo mismo. Porque puede haber gente que nos puede ocasionar algún daño, amigos. Claro, aquí hay que cuidarte más de la... Para la madre. Oye, voy a voltear a la cámara. Tú tranquilos, no estamos haciendo nada malo. Pero para así que la persona se puede malinterpretar de que podemos ocasionar un problema. Yo diría que bajaran más la luz, más la luz, baja más la luz, güey. Vamos para allá, vamos para acá. Ahí están las personas, güey, ahí están las personas. Ahí se ven, vamos para allá. ¡Uy! ¡Shh! ¿Escucharon? Oye, tocaron, ¿eh? Tocaron aquí. ¡Buenas! Mira, hay un carro, un carro, un carro. ¡Buenas! ¡Buenas! Es un Audi, güey. No mames, güey. Tengo miedo, cabrón. Tengo miedo por ustedes, güey. Hay que ver. Es que nos están como rodeando. Pues vamos. No, porque están las trocas. Ten cuidado. Viene otro, viene otro. Ahí va. Se va a parar, güey. Vestia, güey. Lleva gente atrás, lleva gente atrás. Va varios, güey, van varios. Son bastante de las trocas. Güey, ya está baja, güey. Espérate, viene otro, aquí detrás. Ahí viene otro, güey. Eh, güey, estamos rodeados, güey. Nos están rodeando. Güey, es un pedo grabar aquí, güey. Espérense, espérense. ¿Escucharon? Sí. Ahí viene. Güey. Güey. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vámonos para acá, 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 güey. No, hay venido tu carro. Sí. Págalo, págalo. ¿Hay venido tu carro? No, no viene, no viene. Vamos para acá. A la fecha, güey. Sí. Amigos, la neta si Amigos, si vemos que está peligroso Nos retiramos Estamos serviendo la vida Vamos para acá Para acá, porque ahí están allá Uy ¿Se vio alguien? ¿Quieren alguien? A ver, venganse para acá Para ver si viene alguien pasillo Vamos a ver si viene alguien pasillo Se escuchan ruidos El Lobaldo escuchó un ruido Y pues hay que preguntar si qué pedo Mira A flores Al menos traer flores a un difunto ¿Qué voy? Se vio una cara ¿Se vio una cara? No, no voy a enfocar No voy a enfocar No voy a enfocar No, no, no Váñense para acá Váñense para acá Vamos, vamos Váñense para acá ¿Miraste una cara, güey? Sí, yo también José, por eso nos soltamos de la mano De repente Algunos de los integrantes del grupo Se percataron de un rostro En una de las direcciones Continuaron con la exploración A pesar de los ruidos Y la música Pues güey, no veo Camine, camine, güey Pues güey, yo te vengo con el culo en la mano No, güey Ya está pasando muchas cosas raras Ya vamos Güey, es que no se va a ver Vamos por acá a la derecha, güey Para la troca Sí Vamos por la derecha Vamos por acá Para acá, por acá Sí, a la derecha No, pues vámonos ¿Cómo que qué hacemos? Irnos ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Güey ¿Qué pasó? Escuchó el río aquí, güey ¿Qué? Escuchó el río aquí, güey ¿En la tumba? Aquí se escuchó el río, güey Como que querían abrir ¿En la tumba? Sí, sí Como que querían abrir adentro, güey A ver, mi pinche monstruo ¿Cómo que la llave? No, como que la querían abrir, güey Aquí se escuchó el río Sí, ¿no? ¿La luz sale para adentro? ¿Está cerrado, güey? No, pero la luz sale Está para adentro No traigo lámpara yo ¿Qué onda, compa? ¿Qué nos hacemos esta noche? Vámonos, vámonos, vámonos Ay, perdón, perdón ¿Qué onda, compa? Si estás grabando, paga eso No, venimos a grabar No, venimos a grabar No, venimos a un familiar Venimos a un familiar ¿Todo bien? Aquí vienen mis amigos Me voy a contar cinco Para que se vean ya mucho la voz Está bien, está bien Ya nos vamos Ya vamos a grabar Simplemente nomás vinimos a un familiar Y un video Para la familia Está bien, está bien Última vez que vienen a hacer esa bombada No, no, no ¿Ahora no puedes picarle a la verga? Ya, gracias Eh, compa, traemos una mujer No se pase Tranquilo, güey, güey Ya vamos a salir a mi boca Compa, traemos una mujer No se pase No, porque se me dio la pistola, güey, güey Dale, 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 cerroquí No, 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 no De la cara Dale, 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 dale Corte, corre, corre Corte, corre, corre Corte, venga, corte Corte, venga, corte Manifestándole a todo el grupo Que abandonaran de inmediato el panteón Sin pensarlo dos veces Decidieron salir de inmediato Vamos, güey, vamos Ya, güey, vámonos Súbate, súbate, súbate Súbate, súbate No te voy a dar eso Tranquilo, tranquilo Porque atrás está la camioneta Tranquilo, tranquilo Tranquilo, dale, tranquilo Parece que venimos con un familiar Ay, güey, no mames No mames, amigo No voy a dejar de grabar hasta el final No voy a dejar de grabar hasta el final Que saquemos del panteón Porque yo les dije A ver, porque está la cámara Están rodeando de aquel lado también Yo le voy a dejar de que venga Vámonos, güey Vámonos, güey Ya sabía que aquí es un peligro Por eso no he grabado yo aquí, cabrón Vamos, salte, salte por allá, güey Por allá ¿Vámonos? Vamos, por allá, güey ¿Sí, güey? ¿No vienen atrás? No, preves Este panteón es muy peligroso ¿Es, güey, es raro? Por allá, es por allá, güey No mames, pues es la una de la mañana Aquí es la hora de Guadalajara Las dos de la mañana En muchas ocasiones Sabemos que el mundo de los vivos Puede ser mucho más peligroso Que el de los muertos ¿Qué te deja pensando este video? ¿Serías capaz de visitar este panteón tú solo? Hasta aquí hemos llegado con este video Espero lo hayas disfrutado mucho No olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Para que crezcamos cada vez más y más Compártelo con tus conocidos Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!